Que mostre vez camiño longe Es camiño pasando a mí Que mostre vez camiño longe Es camiño pasando a mí Codad, codad, codad Es ni a tera saniclao Codad, codad, codad Es ni a tera saniclao Si vos crevé, unta a escrevé Si vos esquecé, unta a esquecé Ate día que vou voltar Si vos crevé, unta a escrevé Si vos esquecé, unta a esquecé Ate día que vou voltar Codad, codad Codad, codad Es ni a tera saniclao Codad, codad Codad, codad Es ni a tera saniclao Codad Codad